Hemos hecho un parate para este fin de semana, principalmente porque sabemos que hubo festivales y actividades anteriormente, sabemos de la situación de la gente que quiere salir, que quiere generar actividades, que quiere en este caso tener recreación, pero tenemos que poner un stop, principalmente por la situación sanitaria, por la salud, seguir vacunando, seguir trabajando. Ayer justamente estuvimos entregando un vehículo con fondos nacionales del Plan Proteger a nuestra Dirección de Salud, pero sin irme del tema, si vamos a hacer un stop, no significa que pueda haber reuniones, van a estar abiertas las confiterías, los boliches, pero los festivales masivos van a haber un stop, principalmente todos los que han pedido autorización al municipio, se le ha dado en este caso la directiva de frenar, en este caso pensar en la cuestión general de la salud y quien nos haga sin autorización será enclausurado como corresponde. Gracias por ver el video.